El crecimiento residencial en los últimos años se ha orientado hacia la zona poniente, lo que ubica a Boreal como un proyecto con una alta plusvalía asegurada. Esta zona privilegiada cuenta con accesos rápidos y vialidades fluidas, ubicada a sólo 7 minutos de Fashion Mall y a 10 minutos del centro histórico. El proyecto se ubica en el corazón del único parque metropolitano y ecológico de la ciudad, en donde se conectan las tres presas de Chihuahua, entre los que destacan el Parque El Encino y la presa El Rejón. Boreal es un plan maestro que cuenta con una superficie de 70 hectáreas, en un conjunto mixto integrado por áreas residenciales, comerciales, educativas, recreativas y de esparcimiento en formatos unifamiliares y verticales. El mayor atributo de Boreal es que combina la naturaleza con la que cuenta el entorno y la hace protagonista para el desarrollo del proyecto, cuidando la vegetación que se encuentra en la zona e incluyendo especies de la región con la intención de reforestar, cuidar el agua y reducir las necesidades de mantenimiento. El área verde total es de 27,800 metros cuadrados con más de 750 árboles y vegetación sustentable, la cual está integrada al proyecto considerando los flujos de los peatones, los cuales son los actores clave de Boreal, ya que su diseño los favorece en todos los sentidos. Si la ecología es prioridad para ti y buscas invertir con plusvalía asegurada, tienes que conocer Boreal. ¡Te esperamos!